Lo primero que vamos a hablar, vamos a ver, me pongo por aquí, perfecto. Ha habido un intento de asesinato contra el expresidente de los Estados Unidos y candidato a presidente Donald Trump. Vaya puta locura. Ahora lo analizamos, vamos a ver primero el vídeo. Ahora analizamos un poco y vemos a ver qué se puede sacar de esto porque ha traído cola, evidentemente. Con esta escena, la política de Estados Unidos... Ahí se toca como la oreja. El expresidente Donald Trump resultó herido de bala en un evento de campaña en Pensilvania. Una persona que formaba parte del público murió y otras dos resultaron gravemente heridas. El sospechoso del ataque fue abatido por el servicio secreto que custodiaba al expresidente. Y el FBI abrió una investigación por intento de asesinato contra Trump cuatro meses antes... Y falló por poco, ¿eh? ...en las que el precandidato republicano es uno de los favoritos. En un comunicado tras el ataque, Donald Trump dijo... En este momento es más importante que nunca que estemos unidos y mostrar nuestro verdadero carácter como estadounidenses, con fuerza y determinación para evitar que gane el mal. El presidente Joe Biden condenó el ataque contra su rival político. Como no podía ser de otra manera, evidentemente. Aquí te contamos qué se sabe del ataque, quién era el agresor y las dudas que deja. Vale. Este lugar donde había un acto republicano ahora es una escena de crimen. Al parecer el chico que le disparó era un chaval republicano, ¿eh? Y luego Trump se llevó la mano a la oreja derecha y se agachó. El servicio secreto lo rodeó y luego lo sacó del escenario. En las imágenes se ve lo que parece ser sangre en la oreja del expresidente. ¿Ustedes creen que un disparo... Me da igual el calibre, me da igual tal. Te hace esto en la oreja, tío. Que no lo sé. ¿No te la arrepienta más? Me cuesta, ¿eh? Es que vamos a hablar un poco de esto. Vamos a ver. Se dice y... A ver. Trump es sospechoso de este tipo de cosas. Evidentemente tiene el beneficio de la duda, ¿no? Pero se dice que pueda ser algo preparado. Yo soy de la teoría de que me parece que esto está preparado. ¿De qué manera? No lo sé. No sé si es verdad, si es mentira, si... Pero, tío, esta sangre en la oreja, sin... Es que no hay señal de que realmente haya recibido un disparo. Ya simplemente tiene sangre. Es como que la sangre está ahí, ¿sabes? Como que la sangre ya ha aparecido ahí. No sé yo, no sé yo. En ese momento, Trump levantó el puño haciendo un gesto a sus seguidores mientras lo llevaban hacia un auto. La campaña de Trump aclaró que el expresidente se encontraba bien y fue examinado en un hospital local. Nada, a ver, a ver, si lo que le ha pasado es eso, de verdad, no es para tanto, por así decirlo. Segundo, es cuando tengo 18 pestañas abiertas, tío. Mi oreja derecha, supe inmediatamente que algo estaba mal cuando escuché un sonido silbante, disparos e inmediatamente sentí la bala desgarrando mi piel. Había mucha sangre y entonces me di cuenta de lo que estaba pasando, dijo Trump en un comunicado. Según el servicio secreto, el atacante se encontraba desde una posición elevada fuera del lugar del mío. Hombre, claro, como buen francotirador. El atacante estaba armado con un rifle sobre un tejado fuera del área de seguridad acordonada del acto. Muy poca área tendrían acordonada, ¿no? Mira la cara del chaval. ¿Tú te puedes creer que este tío le ha pegado un tiro a Donald Trump? ¿Por qué todas las fotos de americanos parecen todas iguales, tío? Las hacen todas de la misma manera, ¿eh? Es increíble, tío. Es increíble. Bueno, hola a todos los que os estáis pasando. Muy buenas tardes. Vamos a hablar ahora de la velada, tranquilos. Estamos repasando un poquito la noticia esta. Las autoridades aseguran que aún investigan cuál pudo ser la motivación del atacante Thomas Matthew Crookes. El joven no tenía antecedentes penales, de acuerdo a los registros judiciales públicos de Pensilvania. Utilizó un fusil tipo AR-15 semiautomático y, según el análisis de las imágenes que hizo la BBC, abrió fuego desde el techo de un edificio... ¿Y quién le grabó? Es que no sé, tío. Todo esto es tan raro. Todo esto es tan puto raro, tío. Tan... ...minutos antes de que se produjeran los disparos y que trató de alertar a la policía. We noticed the guy crawling, you know, bear crawling up the roof of the building beside us. 50 feet away from us. Al parecer, Crookes estaba registrado como republicano en Pensilvania. Aunque también... Estaba registrado como republicano. Ah. Allí te registran. Es decir, aquí no te registran si tú votas al PSOE, al PP o a alguien coño te dé la gana, ¿no? Allí te registran. O es que el NOTA es militante o algo de eso. Es decir, tú te puedes hacer militante de PP, PSOE y todo eso. Pero allí en Estados Unidos está registrado como... Entiendo que será eso, ¿no? Que el NOTA será militante y pagará una cuota o vete tú a saber. Se ha hecho socio como el que es socio de Herbeti, ¿no? Digo yo. Qué raro me parece eso, ¿eh, tío? Si bien el FBI lidera la investigación, el Servicio Secreto tiene que despejar muchas dudas. De hecho, la directora del Servicio Secreto, Kimberly Sheetal, ha sido convocada para comparecer ante el Congreso de Estados Unidos. Desde el Congreso dijeron que los estadounidenses exigen respuestas sobre este intento de asesinato. Y es que el principal trabajo del Servicio Secreto es que los presidentes y expresidentes de Estados Unidos. Y en eso falló. Los políticos y los estadounidenses en general quieren saber cómo pudo el atacante encaramarse armado con un rifle a un tejado con vistas al escenario. Es que es eso. Es que no estaba... Es decir, el perímetro de seguridad... El escenario se supone que es esto. Y el NOTA estaba encaramado por aquí. El perímetro de seguridad es un poco mierda, ¿no? Es decir, todo esto incluido los árboles. Esto debería estar peinadísimo. Como... Pienso... Verás tú, yo no soy ni del FBI, no soy ni de la policía loca. O sea que... Vete tú a... A decirme a mí que es lo que te... A preguntarme a mí que es lo que hay que hacer en estos casos. Pero me refiero... Hostia. Coño. Ir a donde estaban notas... Y yo, pero qué clase de perímetro de seguridad es eso. Y yo, es que... Vamos, más allá de pa'cá. Y más allá de pa'cá, tendría que estar todo hiperacordonado, hiperpeinado. Y más en Estados Unidos, ¿sabes? Que estamos hablando... Que aquí el presidente va a un barrio. Aquí da igual. Pero en Estados Unidos, con los zumbas que está la gente... Eh, ¿qué dice mi Adrián? Muy buenas tardes, mi Adrián. ¿Cómo estamos, mi niño? Estamos hablando de lo del tema de Trump. Y yo, que... A ver, tú desde aquí... Habiendo aquí un escenario, esto que son 100 metros... Yo, me parece que, vamos... La brecha de seguridad es gordísima. Sin ser yo profesional. 137 metros. Pues 137 metros, tío. Es decir, tienes que hacer un perímetro de seguridad de medio kilómetro. Fin de la historia. Menos de eso, pa' mí es negligencia. Pa' mí. Está claro que este impactante acto de violencia va a redefinir la carrera presidencial, como dice Sarah Smith, editora de la BBC en Estados Unidos. Hombre, eso seguro. La imagen del expresidente sangrando con el puño... Lo peor de todo es que solo tienen que cubrir tres tejados. Claro. Y yo. Y además... Es decir, presidente de los Estados Unidos y tejados, hola, encajan muchísimo, ¿sabes? Entonces, lo primero que tienes que mirar es a los tejados. Siempre. Es que... Presidente de los Estados Unidos y tejados. Es que van de la mano, ¿sabes? Pum. Pocas... Aro, pocas... Es que pocas pelis han visto. Es que sí. Es que han visto pocas películas, tío. Es que tiene cojones, Guillo. No sé. Pero... Mira, Adrián, ¿tú crees que es verdad? Anda que la cara que tiene este también. Es que este vaya... ¿Tú te crees que es verdad o que no? Es que es difícil de decir, tío. Sí, no sabría decir. Es difícil, Guillo. A ver, 50-50. Sí, podría estar ahí, tío. A ver, es que es Trump, ¿sabes? Entonces, siendo Trump, no te puedes fiar tampoco. Ahora, el chaval este con la cara esta, republicano, confeso. Es decir, que está a favor del Trump, se supone. Aro, es que es el amo de la Feinú. Aro, tío. Este chaval le ha pegado un tiro a Donald Trump. A ver, pues, verá tú, para pegar un tiro tampoco tienes que ser ingeniero, ¿no? Y en Estados Unidos aprendes a coger armas y sus fusiles desde que tienes ocho años, seguramente. Pero, el chaval tiene pinta de que haga 47 en colegio. Y yo, a ver, la verdad que no tiene muy buena pinta el chaval, pero yo qué sé, y yo, vete a saber, saber que pueden haber pasado mil cosas. ¿Para por dónde íbamos, tío? Este es el luchador que Estados Unidos necesita. Aro, el hijo que va a decir. Este hombre está machocho, guillo. Según se informó, su campaña está trabajando para retirar anuncios de televisión en donde se atacaba a Trump por la sensibilidad del momento. Además, representantes de todo el espectro político se unieron para declarar que la violencia no tiene lugar en una democracia. Los expresidentes Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton y Jimmy Carter se apresuraron a denunciar el hecho en Pensilvania y expresaron su alivio porque... A ver, evidentemente como representante político... Y como político en sí, tú lo que tienes que decir, evidentemente, es que lo condenas. Ahora, yo supongo que ellos también tendrán su opinión de si esto es verdad o no. Y es que todo el mundo conoce a Trump. Es decir, no es que Trump sea una persona ajena a este tipo de... Es que, no sé, no sé. A mí lo que me escama de todo es que hay muchísimas informaciones de fotos, avisos, investigaciones del chaval. Ya, aro. Y sin embargo, se descubre todo después, ¿sabes? No parece un chaval con muchas luces como para... Aro, exactamente. No parece un chaval con muchas luces como para llevarlo tan en secreto, ¿no? Sin que nadie lo supiera, no sé. No han dado tampoco, o yo por lo menos no he visto, que hayan dado un perfil de como el chaval. Si es tímido, si es más extrovertido, si era un chulito de pueblo, si, ¿sabes? En plan, ¿qué era de él? ¿Qué era de él antes de pegarle esto? Además, han dicho, el servicio secreto lo abatió. Y ya está. Y no se sabe ni dónde han enterrado el chaval. Y no sé, tío, no sé. No sé, no sé, muy raro todo, ¿eh? El chulo más cercano a Trump que culparon sin prueba alguna a los demócratas por la violencia. El senador G. Dave Vancey, quien suena en el... Era una noticia que tenía yo no sé cuántas horas a un juego de protege al presidente. Que sí, ese chaval. Hostia. Pásame el enlace, Adri. Pásamelo por aquí mismo. A ver si se puede. A ver si lo tienes por ahí. ...de posibles candidatos a vicepresidente de Trump. Dijo que la retórica de la campaña de Biden condujo a este intento de asesinato. Lo cierto es que este giro violento, que recuerda a los grandes... Ir a Kennedy. Muestra el convulso momento que vivió en la política estadounidense. A ver. No creo que Biden tenga tampoco la culpa, ¿no? Pero es que mira, es que la historia dice que hay intentos de asesinato, Guillo. Tienes 18.000 agentes a tu disposición. Un cuerpo de seguridad tremendo, tío. Vas a dejar que un chaval... A ver dónde está el plano occipital. ¿Dónde se veían las cosas de arriba, tío? ¿Dónde se veía que se veía desde arriba dónde estaba en cara el chaval? Da que es nota después levantando el puño y todo. Mira, aquí está el nota. Está tendido aquí en horizontal. Ahí está el nota subido. Ese es el cuerpo secreto que se supone que le meto. Mira, ahí está el chaval. Una foto así de repente, tío. No sé yo. ¿Dónde se veía la vista desde arriba, tío? Cago en la hostia, que era el principio del vídeo, ¿o qué? ...público que custodió cuatro meses en un coro carácter no a la... Aquí te... ...se escudar, donde había un acto republicano, ahora es una escena de crimen. La confusión se pudo ver en vivo y en directo. Se escucharon varios disparos y luego Trump se llevó la mano a la oreja derecha y se agachó. El servicio secreto... Es que es muy raro. ¿Cómo que él sabe que tiene que ir a la oreja? ¿Sabe a tocarse? En ese momento, Trump levantó el chino haciendo un gesto a sus seguidores mientras lo llevaban hacia un auto. La campaña de Trump aclaró que el expresidente se encontraba bien y fue examinado en un hospital local. Luego fue dado de alta y fue trasladado hacia su casa en Nueva Jersey. El FBI identificó al atacante que fue abatido por el servicio secreto... Tío, a ver si se ve la vista desde arriba de cómo es el recinto. Aquí nos deja al WhatsApp, vale. Que me perforó, pero en esta foto, por ejemplo, que ha salido aquí, en esta foto no se ve una perforación, tío. Es que es como si de repente hubiera sangre ahí, pero no se sabe por qué, ¿sabe? Que es lo que más me escama a mí, tío. Es lo que más me escama a mí. Que es como que, vale, hay sangre, pero ya está, ¿sabes? No hay una forma de decir esto ha venido de aquí y tal. Dos tichos. Vale, y aquí dice que está la cuenta de Steam del chaval. Vale, no, Adri, estoy leyendo que es falso esto, ¿eh? Que el chaval en la foto que sale aquí no es el chaval que ha hecho el disparo. No, yo no veo aquí una perforación, tío. Además, a ti te perfora. Y yo, tú por mucho que te haya rosado, mira, si hubiera sido un roce en la oreja, tendría algo por aquí, pero es que la oreja se ve muy entera, ¿sabes? Se ve incluso pelo por aquí, tío. Es muy raro todo, Guillo. Es muy... Es rarete. Es rarete. Como poco es rarete. Pero bueno, evidentemente es expresidente de los Estados Unidos y posible... Y candidato. O sea que la noticia es gorda. Y bueno, si ha sido verdad, pues me alegro de que haya un asesino menos en el mundo. Y si es mentira, pues... A ver, dentro de lo que cabe, ya está. Yo esto, para mí esto... A ver, es que está feo decir no es suficiente. A ver, no es decir... No es decir que sea suficiente, porque puede sonar feo, pero es que a mí esto no me parece una herida de un disparo. A mí esto me parece sangre aquí puesta y ya está. Es lo que me parece. Y si te fijas, por ejemplo, aquí hay como una gota, pero sin embargo hay más sangre por aquí. Como si él se hubiera tocado la cara. Yo qué sé, Guillo. Yo qué sé. Y si fue un perdigón. Y yo, pero un perdigón... Es difícil. A ver, se supone que le han disparado con un rifle. ¿Un perdigón, tío? No sé. No sé yo. Complicado, tío. Complicado... Complicado confirmar algo así.